Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le publicamos por medio de las redes sociales. Hoy es martes, básicamente segundo día de la semana, espero que la estén pasando bien, como siempre con historias relevantes para nuestra comunidad. Hoy quiero hablarles del caso de... Hoy quiero hablarles de un incidente violento que ocurrió este fin de semana en el condado de Hall, aquí en la localidad de Georgia. Resulta ser que cuatro sujetos supuestamente agredieron a su compañero de cuarto. Esto fue lo que pasó según las autoridades. La policía de la ciudad de Oakwood arrestó a un trillo de hispanos por presuntamente haber robado y agredido a su roommate. De acuerdo con el reporte policial Miguel Ángel Dávila Padilla, de 33 años de edad, Víctor Albelo Rodríguez, de 38, y el Borio Guevara, de 45, dispararon repetidamente a su compañero de cuarto con un arma de balines, más conocida en inglés como Bebe Gun. Los sujetos supuestamente le estaban exigiendo el celular y la billetera de la víctima, la cual se negaba a entregarse la razón por la cual fue agredido. Cuando finalmente la víctima cedió a sus peticiones, los atacantes salieron del apartamento, lo que permitió que el herido lograra salir también en busca de ayuda, según dijeron las fuentes policiales. Cuando los patrulleros llegaron al hogar del denunciante, éste les mostró las heridas y culpó directamente a sus roommates, que también son compañeros de trabajo. Los imputados se enfrentan a múltiples acusaciones graves, entre ellas asalto agravado y secuestro, entre otros. Los tres fueron recluidos en el centro de detención del condado de Hall, sin derecho a salir libre bajo fianza. Básicamente lo tuvieron retenido en contra de su voluntad por varias horas, no lo dejaban salir de la vivienda durante el tiempo que ellos estuvieron ahí, y después de haberlo lesionado, indicó a este medio Todd Templenson, uno de los detectives a cargo del caso. La policía está tras la pista de un cuarto sospechoso que no se encontraba con el grupo cuando las autoridades fueron tras ellos. El sujeto ha sido identificado como Esteban Pérez, de 20 años, que se supone fue el que se quedó con los objetos que le robaron a la víctima. Si tiene información que permita a los investigadores dar con el fugitivo o resolver este delito de una manera más efectiva, llame de inmediato al 911. Las autoridades han dejado en claro que el estatus legal de las personas no es relevante para ellos cuando se trata de aportar información sobre algún incidente, ni cuando se es víctima o testigo de delito. De hecho, recalcaron que hasta es posible que aprueben certificaciones para que un extranjero pueda legalizarse en el país en caso de que coopere con ellos en alguna investigación. Y muy lamentable este suceso, afortunadamente no pasó a mayores para la víctima, que ya se encuentra recuperándose, según dijeron a Mundo Hispánico las autoridades a cargo de esta pesquisa. Sigue en sintonía de Mundo Hispánico su reportero, su amigo Mario Guevara, como siempre trayéndoles noticias relevantes relacionadas con nuestra comunidad, reportando desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, a sus órdenes. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias.